Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. La rehabilitación completa, donde el paciente va a llevar todos los dientes fundas. Tiene como una forma aquí, como si le hubiéramos dado una precaución, que a la papá no le hemos hecho absolutamente nada. La vida espiritual a mí me da paciencia, me da serenidad, me da sencillez y cercanía. Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma, ante el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da a la gente, vives en mí. Si quiere recibir lo que le corresponde, llame ya. Nuestros abogados se le asesorarán de forma gratuita. Nosotros cobramos si usted cobra. Tecnológicamente me diferencio sobre todo en el TAC, ¿vale? Es una radiografía en tres dimensiones, donde el paciente en todo momento ve el hueso, cómo está el hueso, qué calidad de hueso tenemos, la altura, el grosor, sobre todo importante para el cirujano a la hora de poner los implantes y hacer la cirugía. Y también podemos hacer una simulación de cómo van a quedar los implantes para que el paciente lo vea en vivo y en directo, ¿vale? Normalmente nos suelen mandar también otras clínicas, otros pacientes para hacer este tipo de radiografía. Y sobre todo, principalmente, el fuerte de la clínica es ese. También tenemos una diferenciación que somos odontología y fisioterapia. Es decir, tratamos todas las patologías de ATM, de articulación temporomandibular. Por ejemplo, los pacientes normalmente suelen ser, por el tema del estrés, suelen rechinar bastante los dientes y suelen sobrecargar sobre todo lo que es el macetero y los músculos adyacentes, ¿vale? Entonces, lo que hace el fisio es relajar todos esos músculos para que nosotros, a la hora de hacer la rehabilitación, el paciente tenga un tratamiento más completo, ¿vale? Independientemente de que solo se haga o no se haga un tratamiento odontológico. Tenemos distintos tipos de tratamiento. Tenemos la férula de descarga, que es para bruxismo o rechinamiento, es un poquito más, menos agresivo. Y luego tenemos otro tipo de rehabilitaciones, como es la rehabilitación completa, donde el paciente va a llevar todos los dientes funda, ¿vale? O funda o una cosa bastante novedosa, que se llama tablet tap, que son unas láminas que se ponen en los dientes. Y no necesitamos ni tallar ni tocar los dientes, sino simplemente poner lo que el paciente le falta o lo que se haya desgastado el paciente en los dientes, ¿vale? Entonces tenemos ese tipo de tratamiento que es bastante novedoso y junto con eso hacemos un tratamiento de fisioterapia para también relajar esos músculos y para que todo el tratamiento, ya sea de odontología conservadora, odontología de prótesis, incluso ortodoncia, ¿vale? Sea muchísimo más completo para el paciente. Entonces, en eso sobre todo nos diferenciamos de esta clínica y la idea inicial de esta clínica, de esta empresa, es esa. Lógicamente, si el paciente solo demanda estética, lógicamente el tratamiento se sube un poco más de precio porque los tratamientos de estética son un poquito más caros. Pero si el paciente quiere comer bien y tener más o menos una estética aceptable, el tratamiento no es tan caro, ¿vale? Nosotros tenemos unas facilidades de pago, de todas maneras. Las facilidades de pago es, el paciente puede optar por dos opciones. Primero, se paga la mitad del tratamiento cuando se inicia y cuando se termina, la otra mitad. O también el paciente puede financiar el total del tratamiento y ir pagándolo cada mes, un poquito, cada vez más, ¿vale? La financiera que nosotros tenemos es independiente totalmente del banco. Es una financiera aparte. Entonces, al paciente eso le gusta porque no tiene relación con el banco de ningún tipo, ¿vale? Y sobre todo porque los intereses son muchísimo más bajos que los que ofrece el banco normalmente. Sobre todo lo que yo me he encontrado es que son muy nerviosos. Rechinamos muchísimo los dientes por la noche. De una manera exagerada, más que incluso que en la península. Y tenemos muchas tinciones en los dientes. El problema, el agua, ¿vale? El agua que más o menos está en el norte, sobre todo en la zona del norte, como la huancha, por ejemplo, y el co de los vinos, tiene mucho flúor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con ese flúor? Que lo que hace es crear muchísimas tinciones en los dientes que no se pueden blanquear ni con un blanqueante ni con nada, sino simplemente poniendo carillas o coronas. Nosotros también nos dedicamos a eso. Y es lo que más veo en los pacientes, sobre todo de Tenerife. Los ciclistas, por forma general, no suelen tener un seguro. Entonces, en ese caso, la reclamación iría directamente a ese ciclista. Sí que se tiene derecho de reclamación, pero no hay una compañía de seguros detrás para apoyar económicamente esa reclamación. Pero sí que se puede reclamar a la persona, al ciclista en este caso. Eso ya dependerá si es un ciclista profesional, que se dedique a eso. Entonces, en ese caso, puede que sí tenga contratado un seguro. Pero una persona que coja la bicicleta para dar una vuelta y, consecuentemente, tenga un accidente contra una persona, no suelen tener un seguro. Yo tengo bicicleta y no tengo un seguro en la bicicleta. Entonces, por eso, la reclamación iría a la persona. Apnea Academy, la Escuela de Museo y Apnea de la Careta de Adeje y Tenerife, patrocina esta sección. Vamos con mis papas preferidas. Y vamos a hacerlas por el orden. Dentro de las bonitas, una de mis preferidas es la Ojo de Perdí. Es una papa, dentro de las bonitas, más secante. Yo no puedo pensar en una Ojo de Perdí. Y para mí, de las mejores que he probado son las que se cultivan en la zona de la huancha. Toda la parte salta, entre la huancha y la parte de icó. Y no puedo... Además, me recuerda esto, es carne de conejo, salmorejo y la Ojo Perdí. Es una papa especial para eso, ¿no? O para un buen condumio. Después, cuando nos queda un poco del día anterior, pues, para hacer un condumio. Esta es una de mis papas súper preferidas. Nada más meter el cuchillo, ya se nota que es más dura que las otras. Tiene como especie de un jardín. Y de verdad, tiene como una forma aquí, como si le hubiéramos dado una precaución. A la papa no le hemos hecho absolutamente nada. Es una papa súper, súper rica. Y después de esta tenemos otra papa que es fuera de las bonitas, pero dentro de la denominación de origen, que es la colorada de vaga. Esta papa también. Yo veo esta papa y me recuerdo, y estoy buscando un bacalao encebollado. ¿Sabes? O si nos vamos al hierro, un peto, ¿no? El pescado es el peto con un mojito rojo, un mojito de comino. O sea, es espectacular. También tiene todo lo que es la doble capa y nos va diciendo también el tiempo que tiene. Esta es una papa que dura mucho tiempo. Y nos puede aguantar perfectamente seis meses y sin estropearse, pero de ninguna manera. Entonces es una papa para guardar. Esta es una papa para comer en su temporada, los 15 primeros días. Y esta no. Y llegamos a una de mis papas preferidas. Mis papas preferidas son las azucenas, la borralla y esta, la torrenta. La torrenta es una papa que vista de fuera puede ser de que la gente se crea que es de la misma familia que la yema huevo. No tiene nada que ver. Son variedades completamente diferentes. Esta papa se le llama torrenta, torrento o siete cueros. Cuando esta papa está recién cosechada, por eso se le llama siete cueros, la piel es bastante dura. Es bastante, nos recuerda un poco al papel del embalar, el marrón. Entonces, es porque es así de dura. Pero según se va curando la papa y se va deshidratando, la piel va quedándose cada vez más fina. Entonces es una papa que nos aguanta muchísimo. Y sobre todo que tiene, es de las pocas papas que a mí me saben. Bueno, entonces, a pétalos de rosa, pero de rosa roja, a canela, a castaña. Es una papa súper espectacular. Y hay la sorpresa que es que es mucho más blanca que esta. Es un color más blanco y cuando nosotros guisamos esta papa, la arrugamos, tiende a quedarse más clara, no a quedarse más oscura. Pero la cremosidad y la fortaleza que tiene esta papa, y sobre todo porque la podemos tener guardada perfectamente y está ideal, es esta papa, que muy poca gente la conoce y no la sabe valorar. Pero yo, personalmente, soy capaz de dar más dinero por esta papa que por esta. Y es una papa para que la gente lo sepa, o sea, torrenta, la azucena, la borralla, la peluca también, que es una papa especial que se da en los reales o altos. Entonces, yo recomiendo a la gente que cuando vean una torrenta y vean una yema huevo, pueden comprar las dos, pero que estas no las dejen de comprar. Porque encima, aquí en Mercatenerife, hay una persona que no solamente es que nos las venden, y nos las venden de una calidad extrema, una calidad estupenda. Entonces, es una papa que cuesta meterle el cuchillo muchísimo, esto quiere decir que es una papa joven, que está en su esplendor, que tiene vida. Y sobre todo porque nos vamos a ver en la peculiaridad, como si tuviera en la parte esta de aquí, unos vetos, unas betas en color rojo. Eso nos va a dar olor a rosas, se los puedo asegurar, unas rosas rojas. Nos da olor a bollería, pastelería, mantequilla. Y yo esta papa, con un buen encebollado también le pondría, incluso más, fíjate. Una viejita guisada, con un poquito de aceite dentro del caldito, la fumés de la viejita, la pimienta, y cogemos una papa de este tamaño, señores, acostúmbrennos, este es el tamaño bueno, y arrugamos unas papas de este tamaño. Con la vieja guisadita y la pimienta, espectacular. Y creo que comprar nuestros productos es lo mejor. Canarias es tierra de papas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta mascarilla, aparte de acondicionadora, hidratante y nutritiva, nos va a ayudar a que el cabello se enrede menos, nos va a evitar que las puntas se deshidraten y se partan. Nos está nutriendo el cabello, para que así tenga más facilidad de peinado, el cabello quede con más cuerpo, mucho más rico en queratina, y se pueda peinar mucho mejor. Incluso el aspecto del cabello sea más saludable, ya que estamos nutriendo de esa fibra capilar, a base de una mascarilla hidratante y nutritiva con queratina. Va a dejar un cabello más lustroso, más bonito, con mucho más brillo. Se masajea el tallo para que pueda penetrar en la cutícula del cabello. Y luego hay mascarillas con o sin aclarado. Si es sin aclarado, ya terminamos ahí. Y si es con aclarado, volvemos a aclarar con el agua un poquito más fría, para que volvamos a activar la circulación y el cabello quede al final con mucho más brillo. Y hemos acabado el lavado. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. El SAER es el servicio de atención espiritual y religiosa que se contemplan todas las obras de San Juan de Dios. Intenta privilegiar la parte de humanización de la salud y velar por la atención cercana, humana, espiritual y religiosa de todas las personas que acuden a nuestros centros, a nuestros hospitales. La mayor parte de los agentes pastorales nos formamos en los seminarios diocesanos, estudiando teología, ciencias de las religiones y especializándonos en la parte pastoral. Dentro de la teología hay una parte práctica, de atención a la parte espiritual de la persona y, bueno, pues se especializa uno en ese tipo de actividad. Bueno, también el trabajo que se hace en hospitales, en parroquias, en educación, en visita enfermos en sus domicilios, pues te va ayudando a familiarizarte un poco con la realidad interna, la realidad espiritual de la persona que está padeciendo una enfermedad y que está padeciendo un proceso de duelo de su salud. Hay personas que esperan que el servicio espiritual y religioso del hospital, al ser un centro de los hermanos hospitalarios, sea cubierto principalmente por hermanos o por religiosas. Que se les acerque una ceglar a presentarse y a presentar el servicio, pues normalmente les sorprende. Hay personas que se sienten más libres y más cercanas, encuentran una cercanía especial y una apertura especial para expresarte su vida, sus dolores, sus preocupaciones de este momento, al ser ceglar. Y hay personas que se abren más fácilmente con los hermanos y con las religiosas. Pero como es un proceso que va poco a poco a base de visitas y de acercamiento a través del diálogo y del compartir diario, pues en breve se va dando una comunicación bastante fluida. Yo creo que uno se tiene que armar principalmente de vida espiritual. La vida espiritual a mí me da paciencia, me da serenidad, me da sencillez y cercanía y humildad para reconocer que la persona que está ahí, que estoy acompañando, es igual que yo, o sea, puedo ser yo misma. Entonces, eso me permite mantener una sensibilidad y una conciencia de que es una persona que necesita cercanía, que necesita ser escuchada con paciencia con el tiempo que ella necesite. Entonces, es como, y bueno, y la vida espiritual al mismo tiempo te va nutriendo y alimentando, ¿no? Porque ayudar a acompañar el dolor no es sencillo. También existe un feedback, ¿no? Con el enfermo que a ti te toca, ¿no? Te tiene que tocar, aunque no te condicione en tu trabajo, pero hay días que sí, que te condiciona un poquito el nivel interno, ¿no? Hay días que ese nivel espiritual interno es el que te mantiene y te da fuerza, ¿no? Para seguir alientando a la otra persona y darle la esperanza y la serenidad que necesita. De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad, la sociedad cooperativa. Tengo una socia, Rushingama. Es viuda y sufre una discapacidad provocada por la polio. Vive con sus dos hijos y con su suegra ciega, a los que tiene que cuidar. Nuestra sociedad le permite trabajar desde casa, para así sacar adelante a su familia. Pero sobre todo, se ha ganado el respeto de los que antes la excluían. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Es realmente increíble. Solo porque se trata de Johnson & Johnson, puedo creer que una toalla así de delgada ofrezca tanta protección. Es la nueva Stay Free Finas, que me da comodidad con la tradicional protección Stay Free, y me hace sentir auténticamente limpia y seca, por su exclusiva cubierta seca, que verdaderamente se mantiene seca. Que te mantiene seca. Nueva Stay Free Finas, de la línea Stay Free de Johnson & Johnson. Pruébala. Pruébala. Música Pruébala. Música Pruébala. 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 Amén. 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 Dices que eres de allá y nos abren todas las puertas. Hay tantos lugares lindos para trabajar que cada semana cambio de empresa. Si me vieran, estarían muy orgullosos. Estamos bien por acá. Con los huambras nos la pasamos bacán. Y los domingos vamos al fútbol. Me hice socio de él. Me hice socio del mejor equipo de acá. Lo ganamos todo Te sientes grande en esa cancha Me despido con un fuerte abrazo Porque los discapacitados no somos incapacitados Si no tienes trabajo, llámanos Si lo tienes, apóyanos Gracias por ver el video